Se dice, hola, que me pisen, vamos bien y nunca voy a agarrar dinero que no sea mío. Siempre lo he dicho, voy a hacer justicia por el pueblo, vamos a beneficiar a los que menos tienen y esa va a ser nuestra forma de trabajar, demostrando como lo hemos hecho y ahí, imagínense, con el recurso del Ayuntamiento de Acapulco, ¿qué nos vamos a poder hacer? Por los que menos tienen, por tener verdaderamente calles pavimentadas, que haya servicio de agua potable, que haya drenaje. ¿Por qué? Porque sabemos que todo esto viene a reincidir en la salud de nuestros seres queridos. Yo voy para adelante, siempre comprometido, como padre de familia, lo digo, voy por la niñez, vamos a darle mejor calidad de vida a los niños en Acapulco y en el estado de Guerrero. ¿Cuál es ese aquello que dice que usted está apoyando? Este proyecto se murió gallo cuando ganamos la diputación en el 2008. Yo creo que esto no depende de la juventud, no es un impedimento para gobernar el municipio más importante de la República de México. Lo hemos demostrado con él, que ya no... Ahí está mi figura, ahí está... Así que nuestro catálogo de obras que hemos hecho, la directoría, y es lo que me recuerdo, porque son para todos. ¿Qué están diciendo? Carlos Randa está apoyando a nosotros por algo, lo dicen por el miedo que tiene la Carta de México. Su nombre y cargo. Diputado Carlos Randa, diputado del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos. Gracias, señor presidente.